En el marco de la ceremonia militar, el ministro de defensa destacó el trabajo de este grupo de suboficiales de las fuerzas militares. Ustedes han recorrido el camino de la disciplina, el rigor y el mando, y conocen de cerca la dureza de la guerra, y las fortalezas y debilidades humanas. Ustedes, señores suboficiales, son líderes y ejemplos, y por eso hoy les rendimos homenaje. Esta también fue la primera vez que una mujer ascendió al más alto grado de los suboficiales. El mensaje mío es que se sientan muy orgullosas de ser mujeres de la patria, que porten su uniforme con mucho orgullo, y siempre con la idea de hacerlo mejor, y de capacitarse siempre, de ser muy profesionales. De igual forma, en el círculo de suboficiales de las fuerzas militares también se cumplió la ceremonia de ascenso de un grupo de militares a sargentos primeros, segundos, viceprimeros y cabos. Resaltamos en esta ocasión el ascenso a jefe técnico de la Armada Nacional, de nuestro compañero E. R. Gifo Cano, y a sargento primero de Fernando Mesa Bolaño.